Buenos días señores y vamos rápidamente con una entrevista interesante que tenemos aquí ya que nos visita el tremendo Joel Quintero, muy buenos días Buenos días, está la gente de Mexicali y su amigo Joel Quintero aquí Oye Joel, Joel Quintero viene de dónde? De la sierra de Sinaloa, de Rosmoche, Sinaloa, por allá ¿Y haces tu carrera musical allá o dónde la has realizado? Empecé en Sonora y a través de Sinaloa, Chihuahua, todo eso O sea, y ahorita estás promocionando un nuevo tema He estado promocionando un nuevo tema nacional, México-Estados Unidos y ahí andamos de gira por cada país, por cada estado pues de la república y de Estados Unidos Oye Saico, entonces nos viene a promocionar el tema que se llama rápidamente Mi Niña Genial Mi Niña Genial, que ahorita vamos a estar escuchando De hecho, si quieres ponerla de fondo y ahorita la escuchamos toda completita Platícanos un poquito más de ti, cuánto tienes de carrera, qué ha pasado con tu vida musical, carnal Llevamos ya 12 años de carrera artística, más de ya de 14 años de trayectoria Y empezamos de abajo y gracias a Dios ya nos dando frutos a nuestra carrera Llevamos por adelante, mañana estamos en Guadalajara en Videorola Y ahí andamos echándole ganas por toda la república mexicana ¿Cuántos discos llevas, carnal? Ya llevo casi 13, 14, 14 discos con el que viene de edición limitada Que estamos con la dueta, con el halcón de la sierra Con el halcón, con el desaparecido del halcón de la sierra ¿Cuánto, loco? De su muerte fue hace un año No, 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 pero que grabaron ya Que grabamos eso hace un año y medio y nunca había salido hasta apenas volví a salir El día que se llama edición limitada, Juan Quintero y el halcón de la sierra dueto ¡Órale! ¡Qué bien, qué bien! Que hayas aceptado la invitación de venir acá a la mejor Para promocionar este sencillo Y sobre todo para que la gente te vaya conociendo Esperamos que tengas próximas visitas Y ahora sí, ahí te pongas en donde te mueves como pez en el agua Ahí en el escenario Sí, no, muchas gracias Se los agradezco mucho a la gente de Mexicali Que para mí es un placer estar aquí Y su amigo Juan Quintero Y ojalá ahí esté más pronto por acá en un concierto ya más formal Ya en forma Oye, ¿sabes qué, carnal? Ayer, digo, ayer nos conocimos Este, la neta, tienes pinta de grupero acá, cañón, ¿eh? ¿No te han dicho que te parezca algún artista? No, la verdad, no, no Nomás una vez en el aeropuerto de México me confundieron con Octavio Blanco Es neta, es neta ¿En serio? ¿Sabes qué? Fíjate, ya por ejemplo vamos a pensar Te pareces, por ejemplo, al vocalista del trono de México Ándale No, tiene así como que un aire Sí, tiene un aire así La neta, sí Y la verdad, este, está bueno el tema, ya lo estamos escuchando en este momento al aire No, dile la neta, dile que te... Buena onda, buena onda No, es buena onda, el cual es simpático Dile ya, seas compa Dile la neta Pero aparte de todo esto, carnal Este, digo, estamos escuchando el tema Y se escucha muy bien la rola, ¿eh? ¿Cómo se llama? Mi niña animada Mi niña genial Mi niña genial Es el video que va a salir, la canción que va a salir en video rola nacional Y que ya lo pueden ver, por ejemplo, en YouTube Ya lo pueden ver en YouTube Mi niña genial, Joel Quintero Y ya está el video en YouTube Ok, ¿qué te parece si nos vamos con la rolita completa? Y regresamos para hacerte unas preguntas más Para que le digas a la gente ¿Cómo se puede contactar contigo? Si tienes Facebook, Twitter O lo que, pues Los medios en los que uno se puede contactar contigo ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí Pues preséntale, carnal Nomás es cuestión de que tú la presentes Ahora sí Aquí está mi nuevo sencillo Con Joel Quintero Mi niña genial Para todas las muchachitas hermosas De toda la raza por ahí de Mexicali Y aquí es la mejor 103.3 Buenos días Muy bien hecha la música ¡Gracias!